En los últimos días, con la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, se han desatado diferentes versiones y publicaciones respecto a las reuniones que mantuvo el capo de la mafia mexicana con la actriz Gay del Castillo. Algunas de las publicaciones sostienen que entre los dos existe algo más que relaciones profesionales. Tanto en México como en Estados Unidos, se habla de investigaciones a la empresa de la actriz después de algunos días en silencio, la actriz publicó en su Twitter. Gracias por su apoyo. Como era de esperarse, muchos han decidido manipular la información y fabricar historias falsas para distraernos del verdadero tema. Pronto contaré mi versión, Gay del Castillo. El tuit inmediatamente tuvo respuesta en las redes al ser retuiteado más de 6.000 veces en menos de dos horas, mientras que sus seguidores que le dedican palabras de apoyo y empatía ante la situación.